¡Hola Dreamers! Bienvenidos a su canal de literatura, El Caldeo Literario. Yo soy Belupin y como siempre es un gusto, pero un gusto, pero un gusto y un placer tenerlos de nuevo aquí en el canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias por verme. En esta ocasión, como les prometí hace dos semanas, discúlpenme por no haber subido un video, tuve que arreglar unas cosillas por ahí, pero como les dije hace dos semanas, vengo con el book haul de la quedada bloguera, así que ¡vayamos a ello! Y bueno Dreamers, les diré que este año la quedada bloguera fue dos días, fue el 19 y 20 de julio. Aquí les estaré dejando el nombre de los blogs que hacen todo esto posible. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias desde aquí. Aquí abajito en la cajita de la descripción les dejo el link a los blogs para que pasen, les den mucho amor, síganlos, en verdad vale mucho la pena y díganles que El Looping les da unas gracias infinitas por lo que hacen. Muchísimas, muchísimas gracias. Y también muchísimas, pero exageradas gracias a todas las editoriales que hacen todo esto posible. Mil, 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 mil gracias. Y este año fue en la Cámara Nacional de la Industria Editorial que fue, está por Metronita, Metro General Anaya, más fácil, Coyoacán. Entonces pues déjenme contarles toda esta odisea y los libritos que me dieron. Si es que no me siguen en Instagram, no sé por qué no lo hacen, no han de saber qué me dieron, así que déjenme contarles. Primero, como siempre, les enseñaré mi gafetito, mi gafete como siempre. No sé por qué le ponen mi nombre de mundano, pero sí, y un pin que es de Made in Abyss o algo así, no sé cómo se pronuncie, pero muy amablemente nos dieron pines los de Panini, entonces muchísimas gracias. Sí me dan ganas de leer este manga, no sé exactamente qué trate, pero me dan ganas. Y también nos dieron una mochila, una mochila. ¿Saben lo que es esto? Tres meses antes me hubieran hecho muy feliz con esto porque no tenía mochila para el trabajo, pero muchísimas, muchísimas gracias, qué bonito detalle. Y me dijeron, ah, nada más la mochila, sí, se lo hay. Estaba llena de libros y déjenme enseñarles qué libros me dieron. Vamos a ponerlo por aquí. El primero es este, El Misterio de los Mutilados, de Horacio Convertín. No tengo idea de qué se trate, solo sé que se trata, bueno, que se desarrolla en un hospital de ortopedia o en una clínica de ortopedia. Muchos mutilados, muchos deformados y cosas así. No tengo idea. Es de Seme, muchísimas gracias Seme por el ejemplar. Por otro lado, también me dieron este, Mi Primer Beso, escrito por Ricardo Chávez Castañeda. Si recordarán, por febrero, sí, finales de febrero, principios de marzo me leí este, Severiana, del mismo autor. Entonces, muchas gracias. Se me hace interesante. Cuenta de que, más o menos, por lo que llega a Sinopsis, qué es el primer beso, qué se siente a tener el primer beso y cuenta sobre una pareja que experimenta todo eso por primera vez, una cosa así. Muchas gracias, también es de Seme. Por otro lado, también me dieron 104 formas de engañarse de Begoña Oro. Este libro, para que no digan qué es o qué cosa, es este, Croquetas y Whatsapp. Es que acá atrás tiene el logotipo. Croquetas y Whatsapps. Es la versión mexicana de ese libro español, la autoridad española. Gracias a Seme también por el ejemplo. Está muy bonita la portada. De hecho, morado, lila, me gusta. Pero no entiendo por qué le cambiaron el nombre y la portada. Cuando empezaba en Booktube, vi mucho este libro. Muchos Booktubers de España lo consideran la mejor cosa, entonces, pues, muchas gracias, aunque no entiendo el cambio de edición. Pero, bueno, gracias. También me dieron Isis, Isis de Sharon Dunlap. Este es por parte del Océano, muchísimas gracias. Este es un retelling de una fábula griega de Isis y no sé qué es otra persona, no tengo ni idea, pero es un retelling, entonces, vamos a investigarle bien. Muchísimas gracias a Océano por el ejemplar. También tengo esta cosa hermosa que es Mujeres Geniales de Kate Schwartz con distracciones de Miriam Klein Style. Creo que lo he pronunciado bien, quién sabe, no lo sé. Es un tipo Cuentos de Buenas Noches, España y Rebeldes. Ya saben que son biografías de personas muy importantes, en este caso mujeres muy geniales que se consideran geniales, vean. Pero en este caso no es como mi historia, ponen datos relevantes de la persona, de una frase, ya saben. Este, cosillas así. Entonces, estos ya saben que van para mi mamá, a mi mamá le encantan muchísimo las biografías, entonces van para mi madre. Muchísimas gracias a lo que leo. Estos libros a mí también me encantan, pero principalmente a mi mamá. Así que va para mi mamá. Por parte de la mochilita venía todo esto. Muchísimas gracias a todas las editoriales que hicieron posible esto. Y pasemos a libritos que me dieron como tal en las editoriales. El primero es este, gracias a Océano, este no lo vieron a todos. Fue Stranger Things, Max la fugitiva. Se supone que es una novela oficial de todo esto de Stranger Things. Por desgracia, yo no he visto Stranger Things, no me llama la atención. Creo que soy la única persona mundana que no conoce Stranger Things. No sé, no me llama la atención. No me interesa Stranger Things. No, lo siento. Yo veo selles que casi nadie ve y las que todo el mundo ve como que no me gustan. Entonces, por desgracia, estoy viendo a quién intercambiarle este bonito libro porque se supone que tienes que haber visto las dos primeras temporadas para poder leerlo. Entonces, si nunca me voy a ver Stranger Things, pues casi estoy en mis manos, ¿verdad? Pero a las personitas que ya les dije, pues espero tengan algo que quieran intercambiarme, así que ya veremos. Pero se agradece el detalle. Muchas gracias, Océano. Muy, muy bonito el detalle. También me dieron Perdimos nuestro camino de Gay Foreman. Gay Foreman es la autora de este libro que es If I Stay. No me acuerdo el título en español, pero aquí está. No los he leído, pero este he visto muy buenas reseñas en España. Entonces, gracias a Ediciones Urano por el libro, este me tocó de sorpresa porque gané un concurso que era de hay globos, tienes que tronarlos y te das un papelito y ese papelito debe decir que te ganaste un libro, ¿no? Pero fue así bien chistoso. O sea, me pisaron la mano para agarrar el papelito y me gané un libro. Eso fue genial, ¿sabes? Muy, muy genial. Valió la pena la pisada de mano. Siempre en mí no lastiman en las quedadas, así que ya es tradición. Pero gracias a Ediciones Urano y a todo el mundo por el libro. También me dieron Royals de Rachel Hawkins. ¿Cómo se veía la realeza? Esto se supone que es un chic lead o una cosa así. O sea, libros para mujeres que tienen que ver con la realeza, con la moda, con cosas así. Yo pensaba que tenía que ver con la serie de Royals, que es esta, que pasa por I, Entertainment y todo eso dicen que no. Pero vamos a ver una oportunidad. Aparte, colores morados, lilas, rosas. ¿Qué puedo decir? Gracias. Entonces, este fue porque dijeron mi número. Otra vez, dice mi número, me ganó un libro, pones, salió, lia, destiempo. Saben que ya lo tengo. Entonces lo intercambié por este y pues dije, pues bueno, vamos a leerlo, a ver qué tal. Vamos a leer algo distinto a lo que lees. A ver qué tal. Si no, ya lo estaría intercambiando, pero ya veremos, no se sabe. También me dieron esta cosa bonita que es El Diablo Me Ormigo de Francisco Hagenbeck. Perdón, tenía que ver el título porque no voy a ver. Francisco Hagenbeck fue a la quedada. Ya saben que muy amablemente Pingüin Rano House nos da libros de autores que van. Entonces, muchísimas gracias y obviamente me firmó el libro. Aquí está la foto. Mil, mil gracias a Pingüin por el ejemplar. Por otro lado, también me tocó, gracias a SM de nuevo, Los Viajeros de Bef, de Bernardo Fernández, perdón. Bef, me tocó el libro. Esta firma es muy curiosa. Vean esto. Vean esto. Tiene un robot dibujado. Qué bonito. Es que, si conoce Ana Bef, es ilustradora, aparte de escritor. Entonces, casualmente, yo llego con el libro y se me queda viendo así como de, ¿tú de dónde sacaste esto? O sea, a mí todavía la editorial no me da mis copias de revisión. O sea, ¿qué hiciste? Y yo así, pues me lo di un ayer. Es novedad. De hecho, todavía le dije, porque fueron, hicieron la mesa de escritores y contaron sobre su novedad. Dije, pensé que ibas a hablar de este. Dice, no hable del otro porque no sabía. Y estaba emocionado, lo vio, logió, leyó parte suya. O sea, se quedó como 15 minutos, no les miento, viendo esto. Y me dijo, oye, ¿sabes? Estoy muy emocionado, muy contento. Nunca lo había visto. No me la había enseñado de imprenta. O sea, estoy sacadísimo de onda. ¿Te puedo hacer un dibujo? Es que te voy a contar. Yo cuando estoy muy emocionado, contento o algo, me impresiona. Dibujo. En vez de ponerte una firma, ¿te puedo hacer un dibujo? Sí, claro. Y, oh, sorpresa. Y lo que me llama la atención, lo que me está gustando y algo que se contó mucho ahí en la mesa de escritores, es que hay muchos autores mexicanos que están haciendo nuevas cosas, se están arriesgando por nuevos géneros. Nunca se había visto ciencia ficción, nunca se había visto fantasía. Entonces, eso me está gustando. Y esto, no soy mucho de leer ciencia ficción, pero son autores mexicanos y quiero conocerlos. Como con Acosados, me tocó conocer a otros autores por medio de relatos. Aquí igual espero poder encontrarme alguna sorpresa y ya buscar libros de ese autor próximamente. Pero esto es una gran apuesta, ciencia ficción mexicana. Qué interesante. Eso fue lo que las editoriales nos dieron como tal. Eso fueron cosas editoriales como tal. Ahora pasaré a los intercambios o regalos que me dieron. El primero es este. Alicia, bueno, se supone que es un libro de bolsillo, donde viene toda la trilogía Alicia. Viene Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo y la casa del snark. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias desde aquí a Carlita de El Tiempo Entre Palabras. Ella me intercambió el libro. Yo le di este. Ella me dio este. ¿Desde cuándo quería comprarme este? Pues no había podido. Una vez, no vi en librerías el sótano, pues ya no me alcanzaba para comprarlo. Y desde ahí no lo había vuelto a ver. Lo encontré y dije, lo quiero. Se lo pedí. Le estuve casi casi acosando, pero sí, tengo el libro de Alicia. El original. No me faltaría leer la casa del snark. La casa del snark, me contaban porque pregunté. Es, digamos que una recopilación de poemas que Lewis Carroll le escribe a las hermanas Lindel, pero no los haré bolas. Entonces, son poemas dedicados a las hermanas Lindel y hablan sobre el mundo de las maravillas, principalmente sobre el de la casa del Gans o una cosa así. Entonces, pues sí, Alicia saben que me encanta muchísimo y quiero leer todo lo que me encuentre de Alicia. Así que sí, ese fue uno. Luego tenemos... ¡Ay, qué bonito! En la cerradera lúgubre, la cuarta parte de la saga de los niños Baudelier, de la saga de una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket. Por desgracia, no sé por qué nada más publicaron los cuatro primeros. Deberían publicar todos. No sé por qué no lo han hecho. Saben que sea, me lo leí. No me gustó mucho, pero quiero juntarlos. Quiero tener todos los libros de Lemony Snicket. Nada más están en físico, en español, estos cuatro. Entonces, pues quiero tenerlos. Vi la oportunidad. Intercambié a Luna del canal Luna Libre este libro por este. Entonces, sí, tengo. Muchas gracias. ¡Ah, qué bonito! Tengo un libro de Lemony. Fue tan bonito. Nada más lo vi, dije, quiero. De hecho, le voy a intercambiar otro. Pero ya no se pudo y me dijo, pues este. Pues sí, este, ya que... Pero está bien, es de Lemony, ¿sí? Luego también sale... Este tiene algo muy curioso. Este... No me acuerdo ya quién me lo intercambió, pero gracias por eso. Se lo intercambié... Bueno, también ya no me acuerdo por qué libro se lo di, pero bueno. Yo en mi memoria, pero sí. Este libro, si recordarán, es parte del átilo... Bueno, de la saga de... De Dorothy debe morir. Este es el segundo. Luego también me dieron esta cosa preciosísima que es el tiempo de los magos de crecida. ¿Cowell? ¿Crowell? ¿Cómo se diga? Sí, recordarán. Este es la autora de todo ese mundo de cómo entrenar a tu dragón. Este también tiene una historia muy curiosa. Ya no me acuerdo a quién se lo intercambié, pero muchísimas gracias. Se lo intercambié por este, por el de... Chicas de Nieve y Cristal. Pero este, les digo, tiene algo muy curioso. ¡Ay, como siempre! Mi queridísimo Humberto me dijo, oye, leí este libro porque es de la autora de Cómo entrenar a tu dragón. Te conozco. Es de los libros que te van a gustar. Tienes que leerlo. Y yo dije, sí, ahorita, sí. Estaba, sí, lo voy a leer, no lo voy a leer. Lo encontré en digital, pero a ver cuando lo leo. Entonces vi que alguien lo estaba intercambiando. Dije, me dijeron, vamos a ver si lo puedo obtener. Lo tengo. De hecho, fue algo bien curioso porque se lo intercambié a alguien. Ese alguien no fue. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Este, lo estuvo dando. O sea, no, yo lo tengo, no lo quiero. Pero, ah, ok, sí. Entonces la persona a la que se lo iba a intercambiar en primeras nunca se acordó y no lo llevaba. Entonces, shu, alguien más lo quiso. Y dije, pues órale, entonces, pues sí, tengo el libro. Espero leerlo muy pronto. ¿Saben? Saben que confío mucho en las recomendaciones de Humberto. Entonces sí, lo voy a estar leyendo pronto porque él sabe lo que me gusta, así que sí, lo voy a leer. Y también, por último de mis intercambios, tengo este, el mapa de los días. La nueva y cuarta parte de la sexta logía, porque no hace seis libros o saga de Miss Peregrine y los niños peculiares. Este fue muy curioso porque lo intercambié por Renegados. Y dije, ¿quién quiere Renegados? Y oigan, no sé qué, no sé cuánto. Y al final alguien me oyó, dijo, oye, Renegados, mi amiga lo estaba buscando. ¡Ey, oye, lo estaba intercambiando todo el dinero que hizo! Entonces va, dice, ah, va, ¿qué quieres? Me enseña y vámonos. Estos los quiero, no me los he comprado, no porque no los quieran, sino por el simple hecho de, ¿por qué las postadas en español? Saben que el año pasado obtuve el primero, me compré el de historias cortas. Entonces el dos y el tres los tengo en digital, vale, en digital. Y el cuarto, como todavía no han cometido la tabla de ponerle color, pues lo tengo y lo tengo así. Entonces sí, tengo el cuarto. Va a pasar muchísimo para que lo lea, pero en verdad lo quiero leer. La saga es muy buena, me gusta mucho. La película, aunque sea Tim Burton, me voy a decir que está medio chafa, pero... Es Tim Burton y lo voy a estar viendo. Entonces sí, la cuarta parte. ¡Ay, qué emocionante! Tengo la cuarta parte. Y tengo otras cosillas medio curiosas. Fue un regalito, unos cuantos regalitos. El primero es este. Sofía en el mar de Ana Roy. Este alguien llegó y me dijo, perdón, no me acuerdo del nombre, discúlpame, pero gracias desde aquí. Oye, Lore, ¿lo quieres? No tengo por qué intercambiar. No, 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 no. Como que se quiere deshacer de él, ¿no? Pero gracias por el regalo. No, no. ¿Lo quieres? No te voy a dar nada a cambio, no quiero nada a cambio. ¿Lo quieres? Bueno, pues órale. No tengo idea de qué trate. Gracias a Harper porque lo estuvo dando, entonces no tengo idea de nada, pero pues... Gracias. No sé, pero gracias a esta personita que pensó en mí para dármelo. Gracias. Gracias. Y por otro lado tengo este, Pomelo y Limón de Begoña Oro, la misma autora de 104 formas de engañarse, bla. Este, no tengo ni idea ni qué caramba. También le cambié la portada. Pero les diré que mi amiguita Luna Libri, muchísimas gracias Luna desde aquí, me dijo, oye, ¿quieres algún libro? Yo le regalé uno. Yo le hice un regalo a mis amigos, yo ahí en la cadena les regalé un libro. Y se lo... le autografé mi separador, le puse dedicatoria en el libro y le dije, ten, escoge uno. Fue el que más me llamó la atención porque lo he visto mucho en Booktube España. Con otra portada que parece, me hace una revista, es esta. Pero, ok, lo tengo, muchísimas gracias y espero leerlos pronto, o sea, no se descarta ningún libro. Y pasó algo muy curioso. Esto es muy aparte, pero lo pongo aquí porque fue un día después de la quedada. O sea, entra dentro del tiempo. No sé quién fue, no sé qué sucedió. Tengo la tercera parte de la saga de Dorothy Debe Morir, que es Camino Amarillo en Guerra. Yo estaba en mi casa muy tranquila, de repente toca una vecina y me dice, oye, ¿te llevo esto? Ah, ok, gracias, no le pregunté nada. Dije, ok, un video editorial. Me imaginaba que eran los nuevos de VIR o algo por el estilo. Y dije, a ver, vamos a ver. Dije, es uno. Qué raro. Y volví a ver, es uno. Y veo y nada más decía la librería y decía mi dirección en el paquetito. Dije, bueno, va a decir algo adentro. No tiene nada, no dice nada, no tengo ni la más remota idea de qué onda. No sé quién me envió, no sé quién dice. Me imagino que es alguien que conozco porque sabe mi dirección. No tengo ni la más ni idea. Si estás viendo esto, muchísimas, 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 pero exageradamente muchísimas gracias por el regalo. No sé quién eres, pero muchísimas gracias por esto, en verdad. No tengo cómo pagarte, o sea, wow, me estás haciendo completar mi colección. Gracias, no sé quién es, pero gracias. Wow, o sea, sigo de a seis porque no sé quién lo envió. Y bueno, dreamers, sea que vinieron, así que vayamos a hacer mi torre de libros, ya tradición en estos book hauls. La otra vez me dijeron que no viera cómo los acomodaba, que eso era trampa, entonces no estoy viendo. No sé cómo los estoy acomodando, ya no voy a hacer trampa, creen que eso es trampa, o sea, no. Pero aquí estoy, me estoy acomodando. Oigan, dreamers, díganme en los comentarios, ¿les gustan estos videos, no les gustan? ¿Quieren que haga uno en particular? Ya saben, todo lo que quieran, díganme, dreamers. Siempre sus comentarios son bien recibidos, me gustan mucho. En verdad, mil, mil gracias. Ah, me faltaba uno. Y bueno, vamos a levantarlo. No creo que se me caigan, son muy poquitos. Son veinte libros. Veinte, wow, veinte. Pero sí, veinte. No sé, no. Una. Ok, ya acabo de arrimarlos con mi cuerpo. Una, dos. ¡Ay, te dijo! ¡Ah! 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 Pero no se cayó ninguno. ¡Ay, Dios mío! Y bueno, primeras, ¿qué les puedo decir? Este fue mi book haul de la quedada bloguera, como me estuvieron pidiendo. Y se quedaron así de, ¿por qué hacer uno primero y no estaría la quedada? Pero ya aquí está. Como siempre les cumplo. Y bueno, primeras, ¿qué les puedo decir? Este fue mi book haul de la quedada bloguera, como me estuvieron pidiendo. Y se quedaron así de, ¿por qué hacer uno primero y no estaría la quedada? Pero ya aquí está. Como siempre les cumplo. Y bueno, nines. Ya saben, pueden seguir mis redes sociales para que se entienden antes de los videos qué libros tengo, por qué me llegan y todos esos asuntos. Vayan. Facebook. Twitter. Instagram. En Instagram lo estoy subiendo. Pinterest. Y el blog. El blog. Otra vez ya me atrasé. ¿Por qué? Porque por cosas no hago las reseñas y cosas y no es un atraso, pero otra vez. Espero tenerlo al corriente muy pronto. Pueden checar todo lo que hay ahí. Y mis redes sociales lecturas, que es así las tengo al dedillo. Big. Goodreads. Y Alibrate. Que leo porque lo leo. Si lo quité, si me gustó, si no, cuánto le di. Si tengo alguna frase lectura por ahí. Todo por ahí. Saben que en mis redes sociales yo les contesto. Siempre estoy por ahí. Para lo que se les ofrezca. Ya saben, déjen su comentario en el blog, aquí en el canal. El Caldeo Literario. Hasta la próxima. Y felices lecturas. Adiós. 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 Adiós.